Saludos desde los estudios del Nasdaq en Nueva York, soy Vanessa Alonso y esto es Dirigentes Televisión. Dejamos atrás una semana de signo mixto en la bolsa de Wall Street, donde se han impuesto sin embargo las compras. De hecho el jueves el Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico a precios de cierre. Destaca en el Ecuador de la semana el encuentro de dos días de la Reserva Federal. El Banco Central americano cumplió el guión previsto al recortar en 10.000 millones de dólares su compra mensual de activos. En relación al comportamiento de la Fed nos hacemos eco de las recomendaciones de Capital Economics. Sus expertos consideran que la renta variable será puesta a prueba debido a que la Reserva Federal cada vez es menos acomodaticia. En el cuadro macroeconómico destacan la publicación de las previsiones del PIB del primer trimestre, mucho peor de lo esperado. Con un crecimiento del 0,1% y el informe de empleo de abril que superó las previsiones más optimistas, la tasa de paro se redujo al 6,3%, la cifra más baja de los últimos cinco años y medio. Las empresas siguieron publicando resultados en el lado positivo, encontramos nombres como Merck, CVS o Mastercard y en el lado negativo Twitter, LinkedIn o eBay. Aunque si nos fijamos en recomendaciones, MarketWatch desvía la atención a valores centenarios como Kansas City Southern o Middleby Corp, que se mantienen en bolsa con alta rentabilidad. De cara a esta semana, hoy se publicará el PMI de servicios de abril y el ISM no manufacturero del mismo mes. Mañana se conocerán la balanza comercial de marzo y los strips del tesoro. De cara al miércoles, los inversores deberán estar atentos a las cifras de crédito al consumo de marzo y de productividad y costes laborales del primer trimestre del año. El jueves, las ventas de las cadenas minoristas de abril compartirán protagonismo con el índice de confort del consumidor de Bloomberg. Por último, el viernes, cuando se publicará la balanza mayorista de marzo y la encuesta de ofertas de trabajo y rotación laboral del mismo mes. En cuanto a las empresas que presentarán resultados a lo largo de esta semana, se encuentran compañías como Tesla Motors, News Corp o Sony. Vanessa Alonso, desde el Nasdaq de Nueva York, para Dirigentes Televisión.